En este video te hablaré sobre Somber y Flare Network, las cuales son redes muy interesantes. Para que puedas entenderlo bien, sería conveniente que supieras lo que es Polkadot y Kusama. Si no lo sabes, te recomendaría que vieras videos acerca de sus comparaciones, que es Kusama y Polkadot, porque Flare Network y Somber tienen un concepto parecido. Los cuales son que Somber es una canary network o una red de test de Flare Network. Es decir, en Somber es una blockchain donde se van a poder hacer transacciones, contratos inteligentes y demás, pero donde los desarrolladores pueden hacer muchas pruebas. Y cuando las aplicaciones que se desarrollen en Somber sean viables, sean estables, puedan ser llevadas a una red más segura, que sería la de Flare Network. Ese es el mismo principio de Kusama y Polkadot. Kusama es una canary network de Polkadot, donde en Kusama los proyectos que se desarrollen y las parachains que se desarrollen son de pruebas, y las apps que se desarrollen son de pruebas comparadas, y luego que están estables, puedan ser llevadas a Polkadot. Ese es el mismo principio de Somber y Flare Network, donde Somber sería como Kusama y Flare Network sería como Polkadot. Ahora, ¿qué tienen especial Somber y Flare Network con respecto a Polkadot, Kusama, Atom y muchas otras redes? Lo muy interesante que tienen es que te permiten a que redes que no tengan contratos inteligentes, como pueden serlo XRP o XRP, Bitcoin, Litecoin y muchas otras, inclusive Dogecoin, permiten que puedan tener contratos inteligentes. Es decir, pueden llevar los tokens de estas otras redes paralelas, las llevan a Flare Network o a Somber y pueden hacer operaciones con contratos inteligentes. Es decir, se va a poder llevar DeFi, NFTs y todo eso a XRP, a Dogecoin, a Litecoin, bajo el uso de las redes de Somber y de Flare Network. Ese es el valor muy interesante que tiene Flare Network y que está trayendo. En este momento, puedes comprar ya el Somber en la página de Bit o no sé cómo se pronuncia, BitRu o BitRu, puedes en este momento, desde el día de hoy, comprar estos tokens. Ahora, como hay personas, muchas personas que son los XRP Holders, que tienen o recibieron el airdrop de Somber para esta fecha, y que próximamente recibirán el airdrop de los tokens de Flare. Básicamente, lo que se necesitaba era para tener para el 12 de diciembre del año pasado, 2020, si tenías tokens XRP en tu cartera de XRP, vas a recibir o clasificabas para recibir luego los tokens de Flare Network y los tokens de Somber. Si tenías tu token XRP en algunos exchanges, básicamente, solo pocos clasificaban para recibir este airdrop. Entonces, si debes averiguarlo, si tenías en estas redes, en estos blockchains, ¿ok? Pero si lo tenías en una wallet directamente, en tu ledger, por ejemplo, o en una otra cartera, tenías tus XRP clasificados para tener los Flare Network y los Somber, ¿ok? Hay algunos detalles para las personas que recibieron el airdrop y también había como unas limitaciones de tiempo en el caso de que hubiese sido un holder de XRP. Ahora, ¿qué otra cosita interesante? Bueno, Somber tiene un market cap de 15 billones de tokens y Flare Network tiene un market cap de 11, no market cap, un máximo número de tokens y Flare Network tiene 100 millones de tokens, ¿ok? Cuando se lance Flare Network, al inicio va a ser distribuido el 15% de los tokens. Otra cosita interesante es que la cantidad, como viste, de Somber tokens es también 15% de las de Flare Network. ¿Qué otra cosita te puedo decir? Bueno, ahí está el valor muy, muy interesante que permite que Somber pueda compararse con Polkadot y Kusama y hay otra cosa muy, muy interesante, es que Somber y Flare Network son EVM compatibles, es decir, que de forma nativa vas a poder usar el Metamask, vas a poder trabajar con los NFTs y probablemente también vas a poder hacer bridge de los tokens con las otras redes, haciendo que esto facilite mucho las operaciones con los tokens anteriores de XRP o Litecoin o Bitcoin para personas que tenían ese dinero bloqueado y ahora puedan darle más uso a esas otras redes que, digamos, habían quedado un poquito rezagadas. Así que, bueno, aquí está el valor de Flare Network. Ahora, te dejo otra cosita. Si no tienes una cuenta en BitRoot, te dejo en la descripción un link para que puedas abrir tu cuenta y tengas descuentos. También te recuerdo que en este video debes darle al pulgar arriba, al botón suscribirte y a la campanita de las notificaciones para que videos así como este te lleguen al momento y le puedas recibir la información que ande en el momento que puede tener mucho valor. Te dejo. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.